Hola hola como están amigos de youtube, aquí otra vez con tu amigo Pesca 80 Hoy domingo estoy en provincia de Bancané y voy a estar visitando la feria dominical, así es que acompáñenme Salud para Egmol, mira lo que te pierde, mira provincia de Bancané, lindo, hermoso, allá está el cóndor Estoy en la feria dominical y voy a comprar unas cuantas cositas Allá una abuelita se ha quedado sin vender su chumito, voy a colaborar Aíz, no hablo ni jeg Querides que te pierden como las cosas que no pueden spezie Pero la 섬ida se le corazón les danse Me voy a buscar una toda Me voy conseguir así Vez Esa es la toda Adiós ¿Apacir con la mano? Sí, sí, sí. ¿Apacir con la mano? ¿Apacir con la mano? ¿Apacir con la mano? Vamos a ir aqui, hago aqui. ¿Puño a mano? ¿Bienes? ¿Jodo a mano? ¿Apacir con la 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 mano? ¿Has hecho el día de la vida? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llevó el video? ¿Has hecho un video en cinco? ¿Me ha hecho un video en cinco? ¿No se le llamó el video en cinco? ¿La solids remains? ¿Dónde está subiendo? Hay un desgaste�т. Esto se... No el vier? ¡Vamos los mostrantes! stop Kontas... Escocaste... ¡Un todo bueno! Así, ¿estjun ganas compras? No el tirón... El pecho ya que pase aquí. ¡Cleos muchся de su�ave! write sobre eso... ¡Que no abrir! Lili, 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 Lili. No, no, no. Mátame con a canadita señales. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 3 soles 3 soles ¿No? ¿No hay espía? ¿IGHT Nick? ¿ thirstí para pasar? ¿ Ahora ن ¿No? ¿Inc SI? ¿En nuestro tamaño? ¡A múñ 2018! ¿En protegida gardita? ¡Uno y su�ito! ¡Eatbe de tus dedos! ¡Ay! Nosotrosoveñamos con agua estuficiente como peza pola. Nosotros pudimos observar cómo cocodos que nos Patronizan. ¡Putti! Allá se ha quedado una abuelita sin poder vender, vende florcitos, plantitos, voy a comprar. Estaba muy triste, ya la feria ya se acabó, la gente se ha ido todo, se ha quedado solito. Hasta ya se durmió ya. Mira lo que vende, este es clavel, hierba luisa, también vende manzanilla, arruda. ¿Cuánto te vale? Ahí. No, 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 no. ¡Cale, calda! Mira me compre los clavelcitos la mamita ya es mayor de edad vende clavelcitos, plantitas y la feria ya acabo y por eso me compre, mira ya, chao amigos ahora nos encontramos en la feria de los animales te has equivocado ¿qué es? no es de animales estamos en la feria de los animalitos de los perritos, de los gatitos no, mentira, después dices chitos de los gatitos perritos ya se equivocaron esta boca ¿cuál es el perro? ¿cuál es el perro? ¿cuál es el perro? 35 ¿35? no, mal quieta ¿no? no, mal quieta y por qué aquí ¿no? 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 no ap TRABA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 509 pesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! Si no, si no, si no, si no... ¡Suscríbete al canal! Mira lo que me compre del tío Este chullito, mira, bonito Él hace Sí, él hace así, mira, bonito Es artesanal Sí, nos encontramos en la feria de Bancané Todos los domingos vende Sí ¿Qué era el domingo? Sí, todos los domingos Ya, gracias hermano Dios que te ayude Gracias por ver el video ¡Suscríbete!